Oigan amigos, pues me he estado dando cuenta que algunos de ustedes, tanto en la vida real como en los comentarios, a veces me preguntan sobre el precio de los perfumes, que por cierto aquí tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8 perfumes que les voy a enseñar como ejemplo para que traigan ahí en el radar porque quiero cuidar su economía así como yo he estado cuidando la mía y que no los vayan a... Pero básicamente que no paguen más dinero por algo que pueden conseguir exactamente con la misma calidad original y en un menor precio ¿verdad? Nada más para poner un poquito de contexto, para entender por qué sucede esto. En el mundo empresarial el fabricante pues necesita un distribuidor para hacer llegar su producto ¿verdad? Vamos a suponer que yo soy un químico, una planta, una marca y fabrico. Y me cuesta cierto, pues tiene ciertos costos y gastos y pues por ahí tiene que quedarme un margen de utilidad de acuerdo a lo que yo he estado pues digamos que invirtiendo en mi producto. Vamos a pensar, no lo voy a hacer a gran escala, no lo voy a hacer a nivel macro, economía de escala ni nada. Vamos a ver que con un ejemplo. Vamos a pensar que este perfume, yo memo, me cuesta hacer solo uno. Vamos a pensar que solo quiero hacer uno y voy a vender uno. Pues me cuesta conseguir la inversión de la botellita y vamos a pensar que voy con un fabricante de cristal y me la vende a 20 pesos. Voy a usar el peso mexicano. Ustedes vayan haciendo la conversión en dólares o en su moneda. Al día de hoy, como referencia, un peso mexicano equivale casi a, bueno, un dólar americano equivale casi a 20 pesos mexicanos para que vayan haciendo ahí la conversión en su país. Vamos a pensar que a mí la botellita de cristal me cuesta 10 pesos. Obviamente si compro a mayoreo, pues me van a vender más barato, pero esto solo es para ejemplificar. Entonces me va a costar 10 pesos la botellita. A mí el hacer el líquido, conseguir los aceites, el fijador y el alcohol me va a costar otros 10 pesos. Entonces ya me costó 20 pesos. La tapita me costó un peso. El atomizador dos pesos. Entonces ya llevo 22 pesos de inversión en mi producto. El logo le invertí 8 pesos. Ya me costó 30 y pues bueno, los permisos legales y todo. Vamos a suponer que esto me costó 50 pesos hacerlo, que la realidad de las cosas es que hacer un perfume no es tan caro. Qué rico huele. Vamos a pensar que esto me costó 50 pesos y le invertí ya 50 pesos más el tiempo que me costó, verdad? La mano de obra. Entonces vamos a pensar que todo esto ya a nivel producto final. El hacer yo un botecito me costó un número redondo, 60 pesos. Ahora yo necesito hacerle llegar a la gente mi producto. Este producto puedo hacerlo a través de un intermediario, pero el intermediario me va a decir ok, yo te lo compro, pero pues yo necesito sacar un margen también, verdad? Porque yo también tengo que mantener nóminas, gente, luz, electricidad, chalala. Y pues se lo vamos a vender a él. Vamos a pensar que queremos un cierto margen de utilidad y queremos sacarle 40 pesos. Entonces se lo vamos a vender a 100 pesos. A mí me costó 60. Yo le saqué 40. No lo vean ahorita si es negocio o no. Es nada más para ejemplificar. A mí me costó 60 pesos. Yo lo vendí porque, por ejemplo, industrias como los alimentos. Si supieran cuánto margen de utilidad les quedan a algunos productos que se sorprenderán, que les cuesta como 20 pesos hacerlos y le sacan como 80 pesos. Bueno, entonces vamos a pensar que lo vende a 200 pesos para que le queden 140. A mí me costó 60. Yo se lo vendo a un intermediario. Él me lo compré en 200. Yo le saco 100. ¿Qué? Es 40. 60 menos 200. ¿Qué son? Me quedan 140. Y pues ya de ahí no todo es ganancia, verdad? Porque pues luego tengo que restrarle. Más bien, no gané 200. Tengo que restarle los 80 que invertí. Ya me hice bolas con los números. ¿A cuánto lo estábamos vendiendo? El punto no es cómo funciona. Es nada más para que tengan contexto. Ya tenemos bien claro que alguien lo hace, invierte dinero, tiene que recuperar su inversión, se lo vende un intermediario, el intermediario tiene que recuperar su inversión. Entonces, al final, al consumidor final le va a costar una cierta cantidad. Por eso, luego muchos negocios se saltan al intermediario y venden directamente. Es por eso que en muchas ocasiones encontramos un producto más barato, no porque tenga menor calidad. La mejor referencia que siempre yo le voy a dar a todos mis amigos es que si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente es falso. Si un perfume de marca te la están vendiendo a 500 pesos cuando tú sabes que cuesta 2,000 en una tienda departamental de confianza, pues muy probablemente o fue robada o es pirata o yo dudaría mucho de esa super ganga. Yo nunca me movería de un margen que no pasara de los 40. Máximo te la bañaste el 50% de diferencia de precio. Pero ya una cosa estratosférica de que un 80% de descuento dudaría un poquito. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hay perfumes que los venden al día de hoy a un precio muy alto, pero ya los puedes conseguir sobre todo en internet, en páginas de grupos de Facebook o con amigos de confianza en internet, distribuidores que venden el famoso mercado gris, también a un excelente precio. Por ejemplo, esta fragancia a mí me costó 120 pesos mexicanos y tú la puedes conseguir desde 600 pesos. Esta ya es muy viejita, la verdad es que es muy difícil que la consigas en otro lado que no sea un mall o un tianguis, pero esto pagar más de 150 pesos no vale la pena. La puedes conseguir más barato. Estos dos perfumes, por ejemplo, al día de hoy todavía los venden en tienda departamental. Tienda departamental, pues ponle la tienda que quieras, ¿no? Aquí en México puede ser un Liverpool, un Sears, un Sambors, un Palacio de Hierro, la tienda que tú quieras ponerle donde vendan perfumes. Esto tú lo puedes conseguir ahí alrededor de los 1,900 pesos, entre 1,500 y 1,900 pesos en el 2021 que estoy haciendo este video. Pero en internet esto lo puedes conseguir desde 700 pesos hasta máximo 1,000 y porque estaba muy cara, porque tuviste que pagar un flete muy alto. Entonces estos perfumes nunca paguen más de 1,200 pesos por ellos. Es más, yo no pagaría más de 1,000 pesos por estos dos. Muchos de la línea de Hugo Boss los puedes conseguir en internet en 1,000 pesos. Muy bien. Este que es relativamente nuevo salió en el 2016 y huele muy rico. Ay, qué rico, pero este Halloween Man X. Qué rico huele. Este funciona mejor en invierno. En internet no puedes conseguir en 750 pesos, 750 pesos. No pagues. Yo, por ejemplo, yo debo admitir que también no soy el maestro de las finanzas. De repente me gana la emoción y lo veo en el momento y me lo quiero comprar porque ya lo quiero, porque no quiero esperar un flete ni nada. También es válido. Digo, también es un valor agregado de pagarlo en el momento. Te lo llevas en el momento. Esto en una tienda departamental ahorita está creo que en 1,500 pesos mexicanos, pero esto lo puedes conseguir en la mitad, el 50 por ciento. Y es el mismo y es la misma calidad. Entonces no pagues más dinero. Huele muy rico. Por ejemplo, hay perfumes que parecen caros, pero son baratos. Mont Blanc en general es una marca de ultra lujo en plumas, libretas y relojes, pero en perfumes son de los más baratos. Así es que puedes comprar un perfume muy, muy económico de Mont Blanc, una marca muy top, pero que en la línea de los perfumes no es tan reconocida porque no puedes llegar como un grande con nada más jactándote de que yo soy una marca muy buena en relojes y luego entras al juego de los perfumes y caray, no soy tan bueno como yo creía, verdad? Porque estoy compitiendo contra ya grandes como Dior o Chanel. Entonces Mont Blanc, este perfume, por ejemplo, en tiendas departamental todavía lo venden aquí en México y lo venden creo que en 1,500 pesos, una cosa así. Esto no pagaría más de 500 pesos mexicanos, no más de 500 pesos, ni siquiera son 100 mililitros, son como 75. No pagar más de 500 pesos mexicanos, búscale, haz tu chamba, yo no te puedo hacer todo por ti, hay que arrastrar el lápiz, usted investiguele, páginas de confianza, entre grupos de Facebook y échele ganas. Por ejemplo, este de Dolce & Gabbana, que huele muy bien, huele rico, un poco señorial diría yo. Este perfume yo no pagaría más de mil pesos, ahí en tiendas departamentales es lo que cuesta. Y luego algunos vendedores o las marcas gigantes van a decir, Memo, nos estás arruinando, estás haciendo que la gente vaya a otros lados. Oigan, pues entonces échenle ganas. El hecho de que tú nada más me pongas ahí el perfumito y una persona me diga algo que yo puedo consultar en internet, su modelo de negocio se está quedando obsoleto, mi amigo, viéndeme una experiencia, hazme un rato agradable. Tu único diferenciador ahorita es que gracias a ti puedo oler la fragancia, pero las páginas en línea se les está prendiendo el foco y ahora están aventando muestritas. Deakins para que puedas oler y luego juzgar y luego comprar. Yo sé que a ti esto no te cuesta mucho dinero, entonces empecéle a meter coco, porque si no te vas a quedar obsoleto mi querida tienda departamental o marca de lujo que solo se dedica a vender a través de intermediarios. Te estoy hablando a ti, Chanel. Así es que pónganse las pilas, porque si no, el mercado no está menso. Esto de Carolina Herrera al día de hoy lo venden creo que en dos mil cien pesos, una cosa así. No pagues más de... bueno, esto creo que en su momento me costó mil cuatrocientos. Creo que es un precio justo, pero más de eso yo no pagaría y huele muy rico esta fragancia. Por ejemplo, hay algunos que sí, este... pues con el tiempo y la historia lo han hecho. Antier fui a una tienda departamental y estaba viendo un perfume de mujer de Chanel. Chanel y pues bueno, no me acuerdo. Creo que estábamos entre uno de Chanel y Dolce & Gabbana y la respuesta de la señorita me gustó porque su argumento fue... bueno, es que Chanel es Chanel, ¿verdad? Y la verdad es que Chanel es Chanel, pero ellos se lo han ganado por sus años y años de historia que tienen. Y por ejemplo, este perfume al día de hoy creo que cuesta dos mil trescientos pesos. Más o menos es lo que andan en tienda departamental. Creo que en internet es bien difícil conseguir porque Chanel es muy celoso en a quién le vende sus perfumes. Entonces, porque se ha ganado esa categoría, es como los perfumes de Tom Ford o de Creed. Pues no se lo dan a cualquier distribuidor, ¿verdad? Porque están bien posicionados. Ahí su propuesta de valor es una diferenciación mucho más grande que la fragancia como tal. Y pues bueno, conseguir un perfume de Chanel... Yo me asustaría si veo un perfume de Chanel con un 50% de descuento en internet porque dudaría, sí dudaría. Pero porque lo han hecho muy bien con su modelo de negocio, la verdad es que han sabido marcar ese mensaje de decir esto es estatus y si lo quieres es lo que vale y si no, mijito, ahí tienes a Zara o a esas marcas chiquitillas que nunca van a llegar a nosotros y que la verdad lo han estado haciendo bien. Yo creo que Chanel ya debería sacar otra fragancia. Ya se sigue colgando de sus grandes éxitos. Chanel número 5 para damas. Chance de Chanel para damas. Blue de Chanel para hombre. Allure Home Sport para hombre. Entonces Chanel también ya estás tiradito a la maca. Échale un poquito más de ganas. Digo, yo sé que jamás me van a escuchar, pero pues este mensaje es para que todos tengamos ese famoso ganar-ganar. Yo soy Memo. Déjame abajo en los comentarios. Tú qué recomendaciones puedes darle a la comunidad para cuidar nuestro bolsillo. Chao.